Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con el ordenamiento del Instituto Nacional Electoral de colocar una cortinilla segundos antes de que él sale a iniciar esta conferencia en Palacio Nacional, donde, bueno, pues indica que todos los pronunciamientos que se hagan en este diálogo circular, como lo llama el presidente, no tiene ningún propósito de influir en las decisiones electorales de la ciudadanía, pero también cumplió con su propio ordenamiento, es decir, la leyenda en que indica que si quieren continuar con los privilegios y no siguen a la transformación, pues que no vean esta conferencia porque van a resultar con algún daño psicológico por todo lo que se plantea en la misma. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal, pues habló en torno a este desfile que se llevó a cabo en Chiapas, en una región de frontera como Alapa, lo que dice el presidente es que sí, en efecto, hay presencia de grupos criminales que sí, en efecto, pueden tener una base social, pero dijo que es limitado a una región de Chiapas, a esta confrontera con Guatemala. Lo que dice el presidente López Obrador es que, bueno, pues la población no debería someterse a ese tipo de actividades, que, bueno, pues hablen, entiendan lo que está haciendo este grupo criminal y que, bueno, pues no hagan una apología también de lo que están haciendo estas bandas delincuenciales. También el presidente aseguró que él ordenó que ya haya más presencia de elementos de la Guardia Nacional en esta región para atender esta situación, pero sí se quejó de los medios que están informando sobre lo que está sucediendo en Chiapas. Dice que es una campaña con fines electorales y políticos hacia 2024. Así es que, bueno, pues el mandatario federal asegura que esto le dan vuelo a algunos medios, pero, bueno, pues indica que sí, en efecto, hay estos grupos criminales y que sí, en efecto, también está ordenando esta seguridad en esta región. También hoy el presidente aseguró que hacia diciembre estaría listo ya el censo, la actualización de este conteo de personas desaparecidas en todo el país, un informe por cada estado, pero aseguró que se tomará como base los trabajos que están teniendo aquí en la Ciudad de México, que sabemos, bueno, pues el jefe de gobierno, Martí Batres, habló de algunos elementos que tienen que ver con este conteo, esta actualización y lo que se va a hacer del censo casa por casa con la ayuda de los servidores de la nación y también de otros elementos del gobierno federal, como obviamente la Secretaría de Gobernación. Y finalmente el presidente aseguró que la Sedena ofreció protección a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum, que son dos de las aspirantes a una candidatura a la presidencia hacia 2024, pero están en espera de la respuesta. Estos fueron los temas principales de la conferencia aquí en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.